Ok, lo siento mucho jóvenes por esta interrupción que hemos tenido por ahí y pues continuamos con nuestra clase, entonces hay una segunda parte de la clasecita de inglés y a ustedes rápidamente vamos a terminar. Les decía que ahí tenemos los días de la semana, tenemos Sunday, ¿y de Sunday qué sigue? Monday, ya no lo escribimos porque ya se lo saben ustedes, ¿de Monday qué sigue? Tuesday, que es nuestra clase del día de hoy, mañana ¿qué día será? Miércoles, mañana es Wednesday, y pasado mañana, after tomorrow, it will be Thursday, Thursday, jueves. Último día que vienen a clase o que están en clase, es de lunes a viernes, entonces viernes, último día de clase, Friday, y el último día de la semana, Saturday, Saturday, bien, esto es muy sencillo. Bien, y ya para terminar vamos a ir a trabajar un poquito los números, ya se lo saben también. El 20, tenemos 10, 10, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 22, 22, díganmelo, ya no lo escribimos porque ya se lo saben. 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ahí tenemos 29, y 30, como aquí lo tenemos, 30, bien, continuamos, 31, 32, 33, etc. Ok, bueno, por ahí una disculpa por esta interrupción que hemos tenido por ahí. Bien, no me queda más que desearles que tengan una feliz semana, have a nice day, goodbye.